Música Ladies and gentlemen, ¿cómo están? Bienvenidos a La Vidriera Vidriera teatral Viernes a la noche porque Pablo Millán está revista 2019, show cómico musical Y la participación especial de una de las grandes divas del espectáculo nacional Y más ni menos que la señora Carmen Barbieri Con quien, bueno, han trabado una relación de amistad ya desde hace tiempo Y ahora van a trabajar nuevamente juntos en el escenario Que es lo que la gente espera de este espectáculo también Nos vamos a meter tras bambalinas en el camerino para tener seguramente una deliciosa charla Con Pablo y Carmen, Carmen y Pablo, así que Seguime Chango, porque esta vidriera también está revista Chiquilín Seguime Chango Bueno, atención Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Estamos en la espera del show de Pablo Millán con la participación de Carmen Barbieri Yo quiero saber las expectativas a la hora de venir a ver a Pablo ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué onda? Bueno, muchas Yo en particular porque vengo también a acompañar a División X Dance Studio Porta ahí sus coreos, sus cosas Claro, siempre Sus movimientos Sus movimientos Sus movimientos Así que bueno, mucha emoción por ver a Pablo con Carmen que es una figura obviamente que viene acá Pero acompañando al Divi, siempre Me parece excelente, la verdad ¿Vos sos de acá de Paraná? ¿Tu nombre? Paloma Paloma No te preocupes Paloma, hay pájaros en el nido Hay pájaros en el nido ¿Qué dijo? Hay pájaros en el nido No hay pájaros, no importa Cantante A ver, aguacapela podría ser una cosita, así un pequeño segmento Ya te lanzamos Al estrellato total Con la vidrera No te preocupes Paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Un lindo registro, Paloma, maravilloso Por favor, no me... Vamos a aplaudir Es maravilloso Fantástico Gracias Paloma, genial total Gracias a vos Adiós No te preocupes Paloma Hoy no estoy al centro mío Bueno, estamos asustando a la gente En la previa de la presentación de Pablo Millán ¿Cómo le va señora? Se me ha venido muy bonita, muy paqueta Así soy yo, así tenemos que ser Así hay que venir al teatro además No, a todas partes Tramitir energía, ¿viste? Tiene experiencia esto de venir al teatro, ver una obra En este caso humorística, cómico, musical, ¿no? Claro, eso es lo que necesita la gente Reírse más Energía, positividad Que reírse más Como si fuera una suerte de Roberto Galante, lo digo Pablo Millán, seguidora, fanática Todo, simpatizante, todo Lo tengo en las redes sociales Ah, no me diga Ahí lo pusimos ahí en la marquesina La marquesina, sí, sí, sí Así que bueno Y Carmen Marvieri también Me gusta mucho Una de las grandes figuras del espectáculo nacional La trayectoria Expectativas altas Me invito a ustedes para que vengan y se rímen y se rían Así nos quedamos, ya la pasamos joya En la primavera hay que reírse Y si hubiera, hay mal tiempo también Que nos florezca la risa A ver, vamos a ver que nos florezca la risa Bueno, en la previa En la previa del comienzo Falta un ratito todavía Pero había que venir temprano para ganar un buen lugar, ¿o no? No, si ya tenemos la entrada Ya tenemos toda la ubicación Perfectamente establecida ¿Cómo es su nombre? Olga Mi amiga Olga ¿De acá de Paraná? Sí, de acá ¿Seguidora fanática, simpatizante de Millán? Fanática ¡Fanática! ¡Epa! Bueno, lo has visto varias veces entonces Sí, la cuarta, quinta vez que vengo ¿Y qué es lo más gracioso que tiene? ¿Lo más te gusta de él? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con Millán? No sé Su carisma Es carismático, ¿eh? Y la señora Carmen Marvieri, ¿qué te genera? Es la primera vez que la voy a ver Me gusta ella Me gusta Bueno, lo mejor entonces para esta noche Que la pase muy bien Hay que reírse mucho Más vale, sí Sí, a eso estamos A eso vengo ¡Fanaticidad! ¡Te currido! ¡Panaticidad! ¡W nutrients! ¡Panaticidad! 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 Este cable me lo bordó todo él ¿Sabes esto? ¿Esto está saliendo al aire? ¿Cuánto brillo? ¿Cuánto brillo con los propios esta mujer? ¿Está saliendo al aire? Él me bordó todo ¿Yo te abordé? Te bordaste No me abordaste Bordaste de coser Nadie sabe Vos te jés, cosés Vos con una igualdad A ella le subiste el cierre ¿Vos qué te hago? No, por favor Ya me están haciendo transpirar Tengo que guardar Ah, perfecto El pajarito Bien, bien, bien El pajarito no tiene jaulita Ella tiene jaulita Y yo tengo paulita Pasame de ahí Pasame la jaulita Si le mostro a la gente el pajarito Esto es mi pajarito Para la gente que pregunta ¿Cómo es el pajarito de Pablo Millán? Acá está Muerto Bueno, chicos Está grande Y está caído, ¿ves? ¿Ves? Mirá Ahí está Ahí con el Viagra es otra cosa La señora no es Aide Padilla Yo les cuento Está así Porque ella se maquilla en el escenario ¿Cómo Aide Padilla? Está muy loca Porque se maquilla en el escenario No, en dos segundos Salgo la cara lavada Claro Y él está con esta cara Lavada también No, ey, ey Superproducción Un glamour Desborda en estilo Linchabolas Sí, sí, bueno Un artista hincha Santiago Vales ¿Quién me enseñó? No sé Vos, querida Pero, che, ¿podés aflojarte un poco Con esa cara serio trabajando? Ya están ensayando Lo que van a hacer en el escenario ¿Qué tal el brazo del camarógrafo? Ah, ¿los brazos? Sí No, no sé Ligaste vos también Me da Luciano Castro ¿Entendés? Ah, te da No me gusta mucho Luciano Castro No, pero la foto interesante Te llamó la atención No, no, no Está bien Que no le hace una buena publicidad Claro Claro, es una cuestión Carga y finita Yo no las veo muy así como Con nervios ¿Yo? No, están como súper relajadas Ya no, ya no A esta altura Antes de subir escena No habla nada Sería, las uñas Donde las puse Porque me olvido de la cosa Porque estoy mayor ¿Vos sabés la responsabilidad? Yo tengo un... Escucha Yo tengo un... Udala Tienes que estar tomando whisky Vendieron todo Te digo Está enojada la gente Me contaban recién Que están enojadas Porque no ¿Quieren comprar una entrada? Lo que pasa es que vienen a verla Porque no se sabe cuánto más va a durar Claro Capaz que es la última ¿Cómo va a decir Carmen? Carmen, metelo un castañazo Me voy a retirar Ella habla Estoy entre 60 y la muerte Esto es como Goldi y Mirta Se va Goldi y se va Mirta Esto se va Santiago Y atrás se va ella Se fue el hermano No se va a ir Mirta Nunca Nunca Por favor, Dios mío De Santiago a Paramuerra Las próximas elecciones Se van a presentar para presidente Y vicepresidente Estamos salvados entonces Estamos pensando Qué mundo le vamos a dejar A Santiago Valle y Mirta Legrano Así que en el torneo De la inmortalidad Siguen adelante No hace así Y ojalá Después de Santiago Nunca más un hombre Sí Un hombre Un hombre y tuve Uno o dos Pero nunca en la pareja más Claro ¿Y no te gustaría? No Apareciaron Sí, es muy lindo Pero No, después te filman Te sacan por todos lados Claro, es un problema Es un problema Esta relación Esta cosa de amistad Que ustedes tienen Qué lindo Cómo potencia Lo que hacen arriba Parece que no fuese Mi amigo Porque está sentado acá Maquillándose Y no, nada No me ignora Está Varias veces me explica Como diciendo No entendés Tonta Como va el orden Y después se sienta Y las uñas Chicos Hay un momento de la edad Que no hay que trabajar más Hay que retirarse Hay que retirarse Hay que retirarse a tiempo No, por favor No, yo estoy muy concentrado O sea, yo tengo Todo lo que es La dirección Que ella esté bien Que no le falte nada a ella Cállate ¿Cómo te tratan acá? ¿Están peleando a los demás? Las peres Se olvidaron las medias Claro Todo Todo Me tuve que sacar las medias Para darle una de las peres Pero qué pobreza Qué pobreza Pablo ¿Cómo le vas a sacar las medias Para darle No, no Está bárbaro de piernas Y tiene un culo No podíamos ir a comprar Otras medias Tuviste que darle las tucas No, porque son Vos sabés No tenés idea Lo que sería una media De una BD No tengo idea ¿Cuántos estaría saliendo? ¿Cuántos dólares? Y ahora debe estar A 40 dólares 2.400 Medias de 2.400 pesos argentinos ¿Australia? Se rompen Y se rompen Como todo Hay que cambiarlas por semana He pagado ya bastante En esta relación Que ya tiene casi unos 20 años Digamos O sea ¿Qué me van a hacer Unas medias Digamos De 2.400 pesos Por semana Todo dado entonces Se imprimimos Así que te puedo retirar Ya hiciste la nota ¿Estás contento? Sí, muy bien Yo me voy con el material Seguridad Lléveselo Bueno, perfecto Pablo Millán Carmen Barbieri Por supuesto Estamos este fin de semana juntos Y va a ser la última vez No Por favor La próxima Ya la vamos a conmemorar La próxima vez Bueno, nos vamos a María Grande Claro, mañana nos vamos a María Grande Y estamos el domingo en Santa Fe ¿Esto cuándo sale? ¿La semana que viene? ¿El jueves? Mierda No, no es al pedo No, está buenísimo No, no es al pedo ¿Qué sabíamos? No, no es al pedo El año que viene volvemos ¿Qué querés que digamos? Para esto vinieron Aguante Canal 9 Aguante Lo que es El Howard Johnson Mayorajo Que la tiene a esta mujer Me tiene, sí Como los dioses Así que, bueno Hasta la próxima Chao, chao En vez de subirle el cierre Se lo podés bajar Que Dios te bendiga Que Dios se lo pague Si lo vas a ver O él Gracias por tanto O los dos Por ahí, todas juntas No me interesa No, ¿no te gusta la fiesta? No No me gusta nada Soy una aburrida Gente Gracias, gracias Gracias por todo Permiso, bueno Ahí está Me echaron Venga, venga Me lo llevo Me voy con el pajarito De Millán Y bueno, hasta acá llegamos Con la virilera ¿Qué es eso? Es lo que hay Chao en mi vida, 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 tu barro de Kindern, y en mi vida, suena así, en mi vida, en mi vida, la libertad, el amor, ¡Gracias!